¡Listos en 3, 2, 1, arranca! El trabajo como docente que realizamos en nuestra escuela siempre será acompañar a nuestros estudiantes para que se diviertan y logren desarrollar las habilidades que el mundo les está solicitando. Somos Robed School, somos una empresa comprometida con la educación y comprometida con el futuro de nuestros niños. Es un nuevo horizonte para sus hijos, es un descubrimiento de nuevas tecnologías y poder hacer que ellos de verdad entiendan que pueden construir un mundo mejor, un país mucho mejor por medio de la tecnología. Nosotros nos centramos en tres habilidades que son diseño, programación y comunicación. Queremos que nuestros estudiantes estén vinculados con un proceso real en donde el pensamiento lógico sea parte de su diario vivir. Diseñar es como un arte, es como el arte de poder imaginar y crear en base a esa imaginación, en base a esas ideas que tengo plasmadas. Para mí la robótica es la creación de diferentes robots. Lo que me ha enseñado es a programar, a tener más concentración a la hora de armar. Para mí la programación es un paso a paso o las órdenes que yo le doy a un robot para que se pueda mover de un lado a otro o que haga lo que yo quiera. Si nuestros hijos desde pequeños empiezan a desarrollar habilidades de pensamiento lógico, pensamiento matemático, pensamiento sistémico, va a ser muy fácil ver que cuando ellos lleguen a manejar sus empresas, a ser los líderes del mañana, tengan esa facilidad de resolver problemas de una manera algorítmica, tengan esa habilidad de resolver cualquier situación que se les presente, ya sea con su equipo de trabajo o con un sistema como tal ya formulado. ¿Qué le estamos diciendo? Que cuando se lo oprima Play, él me va a mostrar algo. Hemos impactado a más de 15 mil niños y por medio de los colegios, pues obviamente la población puede llegar a unos 200 mil estudiantes. Siempre buscamos la manera de que los estudiantes vinculen lo que hacen en su diario vivir con el desarrollo de la automatización y la robótica. Tenemos robots tipo oruga, en donde pues sabemos que el diseño nace de la naturaleza, ¿cierto? Si vemos un helicóptero, entonces el helicóptero es basado en el vuelo de la libélula. Entonces a partir de allí es que los estudiantes empiezan a crear sus proyectos y eso es lo que nosotros queremos. Todo lo que están diseñando, todo lo que están creando, que lo relacionen con lo que el mundo les ofrece. Una vez recogemos una perrita y la perrita necesitaba calor. Diseñé un sistema con bombillos de luz amarilla para generar el calor que la perrita necesitaba. Y eso es como lo principal que he hecho. El impacto en los niños es un tema impresionante. Cuando ellos descubren que ellos mismos pueden crear un robot, que pueden hacer o construir con sus manos un robot funcional, que lo pueden programar, que el tema de la programación no es un tema de otro mundo ni de gente que está afuera. Ese descubrimiento que ellos tienen hace que ellos vean el mundo muy diferente. Pues obviamente ellos ya cada día tienen menos fronteras, pero esto es una gran herramienta para poder vivir. Digamos que puede ser un proyecto de vida. Ellos ya pueden empezar a potenciar esos límites y saber que tienen una herramienta para poder, inclusive hasta emprender desde muy pequeñitos. Con este proyecto vas a crear un juego que le ayude a los niños de primero y segundo a contar. Construir sueños en los niños es lo que los va a mantener siempre alegres. Que sea el proyecto que se propongan y sean las condiciones que sean. Que ellos comprendan que sus sueños pueden mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de otras personas, para mí es indispensable. Ese es mi sueño cumplido, dejar un mejor mundo para las personas y dejar mejores personas para el mundo. Yo, cuando sea grande, quiero ser profesora. Yo quiero ser ingeniero electrónico. Yo quiero ser arquitecta. Yo quiero ser ingeniero mecatrónico. Yo quiero ser ingeniero de sistemas. Y yo quiero ser programador.